Pero les cuento seguidamente lo que hacen los estudiantes, bueno la mayor parte de los estudiantes aquí que van a estudiar supuestamente en la biblioteca Mitterrand, en la biblioteca del centro Pompidou, en varias bibliotecas de la Merida de París, bueno en todas. Bueno estos señores, bueno, son gente, bueno, llegan y ponen un portátil, un portátil de primera calidad, de clase, bueno un portátil que puede utilizar un buen profesional, un buen abogado o un abogado y lo pone sobre la mesa. Lo tiran, pues lo tiran para hacer ver que ellos tienen ese portátil y que realmente ellos son importantes. Después este señor, bueno, abre la bolsa que tiene y saca galletas, saca galletas, después saca una botella de agua y luego, bueno, saca el portátil, el teléfono portátil y bueno, empieza a revisar los mensajes que tiene de sus amistades, de la gente que conoce y luego hace lo mismo después en el ordenador con el correo electrónico. Ustedes me dirán, ¿por qué usted sabe esto? Bueno, yo sé esto porque realmente yo trabajo mucho en la tercera planta del centro Pompidou, yo trabajo en todas las bibliotecas realmente y esto realmente, estos son los estudiantes que se están formando ahora. Hay uno que otro que sí se esfuerza, hay que decir la verdad, pero la mayoría hacen lo que yo les he dicho. Entonces realmente usted cree que esta gente puede, estos estudiantes pueden ser el relevo de Francia, pues de los nuevos trabajadores, los próximos trabajadores, los futuros trabajadores de Francia. Yo lo veo muy difícil esto porque realmente entregarles un país a esta gente realmente que no hacen nada, que lo que van es a comer, lo que van es a ver los mensajes y realmente no muestran ningún tipo de apasionamiento por los estudios, realmente a mí me parece que eso es nulo. Uno que otro, vale, pero un país usted no va a mantener un país con uno que otro. Esto se lo dice Carlos Alberto Agostas Suárez. Es la verdad. Pues ya di que llegado, beaucoup de fois, les yo que son a les estudié, a estudiar el procedimiento de TAC al centro Pompidou, o aquel que biblioteca, y les yo, bueno, son, son trubes en plaza. Apre, son, 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 son ordenador, son ordenador, son ordenador de primer calité, de dernier tecnología. Bueno, apres de eso, son abrir, son saca, y sorti biscuit, de biscuit. Apre, de le busqué en botella de loco. Apre, de son guardé, le mensaje de le portable, de le portátil, de le teléfono móvil. Y apres, el correo, el correo electrónico, de le courrier electrónico del portable. Entonces, yo creo que son de John que son para apasioné, que es John que estudia para. Tú le fue, le John guardé la visada de los otros John que son E.T. Yo creo que son de John que son para apasioné por ese estudio, y yo creo que sea de John, yo creo que es el próximo trabajador de la Francia, para que él que fue, y le John, bien, que trabaje bien, pero para tú y yo. Eso es de Carlos Alberto Agostas Suárez. Si vuelve a Chacheto, somos personas, vos salió a tú, le resucitó a Carlos Alberto Agostas Suárez, otro intento de defensa de la iglesia católica, María L.P., contra el terrorismo, violencia en París, racismo en París. Proyecto Mural por la Paz del Medio Oriente, por la Paz del Medio Oriente. Evangelios. Inicio en el periodismo y periodismo. Y María L.P., en mercia, un gran acto. Muchas gracias a todos.